El Evangelio Eterno presenta Relevancia 7 Las noticias, los hechos, pero sobre todo la reflexión y el análisis de los acontecimientos que día a día conforman la historia Y nos ubican en el reloj de Dios, conforme a la palabra profética más segura Esto es Relevancia 7, con el pastor Pedro Remigio Olivares Sean todos bienvenidos Pronto vendrá, pronto vendrá Cristo muy pronto vendrá Pronto vendrá, pronto vendrá Pronto Jesús lo verá Zacarías capítulo 1, versículo 13 Dice la palabra del Señor Diles así dice Jehová Todopoderoso Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos Y yo me volveré a vosotros Queridos amigos sean bienvenidos en esta hora a su programa Relevancia 7 Un programa que procura no solamente recibir las noticias y compartir las noticias Sino también hacer un análisis bíblico y del espíritu de profecía en torno a los eventos que están sucediendo Bienvenidos queridos amigos, deseamos grandes bendiciones Y queremos invitarles cordialmente para que nos acompañen este próximo sábado En la iglesia del Evangelio Eterno, ubicada en el 14 445 de Terravela Street Esto es en la ciudad de Panorama City También quiero invitarles para que me acompañen en la iglesia del Evangelio Eterno Por supuesto en el Valle de San Fernando Que se ubica en el 1066 de la N. McLean Esto es en el Valle de San Fernando Quiero decirles que presentaré el mensaje de la Palabra de Dios en el Valle de San Fernando Y posteriormente oficiaremos Santa Cena Quiero invitarte para que vengas con nosotros También debo decirles que ya iniciamos el curso de salud con duración de ocho semanas Estamos partiendo esta semana con la primera lección Y queremos invitarte para que nos acompañes Para que disfrutes de toda esta enseñanza maravillosa que Dios nos ha dado para este tiempo Bienvenidos queridos amigos Señor acompáñanos Permite que seamos de bendición para cada uno de nuestros amigos Que a través de los diferentes medios están aquí presentes Gracias Señor porque hoy nos permiten llegar a la intimidad de su hogar Pero Padre sobre todo que sea tu Espíritu Santo el que hable a sus corazones Abrázanos con ternura Guárdanos muy cerca de ti Señor Bendice a nuestro hermano Rubén allá en Tapachula que habrá de participar con nosotros Y permite que la bendición del Señor tu bendición sea con nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Lo agradecemos todo Amén, amén y amén El Evangelio Eterno tiene para ti Queridos amigos y hermanos Que gozo es saludarle y darle gracias a Dios por un Teletón más Estamos a punto de iniciar nuestro Teletón Y este año lleva por título Por fe alcanzaremos al mundo Te invitamos a que te unas en oración y en donaciones para este Teletón Para que Dios nos dé el éxito Dios ha abierto muchas puertas este año que ha pasado Hemos entrado en nuevas transmisiones en distintos lugares, en distintos países Y también aquí en el sur de California Tenemos tres canales, no uno, tres canales Transmitiendo las 24 horas el mensaje del último llamado del Señor El mensaje de los tres ángeles Amigo, amiga que nos escuchas Únete a este Teletón en este año Registra tu donación de inmediato Llama por teléfono Para que tu granito de arena se una A los granitos de arena de todos los demás que hemos de contribuir para hacer la montaña Que hoy nos parece tan grande Pero que llegara a ser una realidad Por fe alcanzaremos al mundo Con el mensaje del Evangelio Eterno Que Dios te bendiga Y ponga en tu corazón El deseo de dar Todo lo que puedas Lo que Dios te indique Para terminar su obra en esta tierra Bendiciones Definitivamente queridos amigos Una vez al año Solo una vez al año Tenemos el privilegio de poder embarcarnos en esta experiencia maravillosa de dadivosidad Y queremos invitarle para que pueda acercarse con nosotros En el caso de Panorama y el Valle de San Fernando Estaremos el día 15 Las cámaras, el canal, todo el equipo de transmisión estará con nosotros El sábado 15 de febrero por supuesto En punto de las 9 de la mañana daremos inicio Y luego por la tarde a las 3 de la tarde estaremos en la Iglesia del Valle Quiero invitarles cordialmente queridos amigos para que vengan, para que nos acompañen Para que traigan su ofrenda especial Más que un donativo yo quiero invitarle a ofrendar Primero su corazón Y por supuesto también ese recurso tan importante Estamos muy felices porque este año ha habido logros muy especiales Por la gracia del Señor Y bueno yo me siento agradecido Nuevos canales También estamos en el 22 y estamos agradecidos con nuestro buen Dios Porque tenemos esta oportunidad Yo quiero invitarle cordialmente El día de mañana estamos en Panorama 14.445 cuando el sol se está ocultando 6.30 más o menos Ya estamos iniciando los cánticos La alabanza a nuestro Dios En el 14.445 de Panorama Bueno de ahí de Terrabella Street En Panorama City Quiero invitarles cordialmente para que vengan y disfruten Más que una iglesia somos una familia Cordialmente están invitados Y bueno esta tarde saludo de manera muy cordial A mi hermano y amigo joven Un líder juvenil Allá en el sur de la República Mexicana Me refiero a nuestro querido hermano Rubén Anaya Rubén que alegría saludarte Muy muy buenas tardes Bendiciones ya casi noches para ti Buenas tardes pastor Un gusto estar aquí en su programa nuevamente Les saludo a todos en el nombre de Cristo Jesús Para mi es un gusto Poder compartir la palabra de Dios Junto con usted A nuestros hermanos que nos miran Aprender un poco más Sobre lo que está aconteciendo en esta tierra Aprender sobre las señales Que Jesús mismo está poniendo En el cielo, en la tierra y en el mar Para que nosotros podamos despertar Y darnos cuenta Que Él viene pronto Que Él viene en gloria y con gran poder Amén Y precisamente hablando de esas señales San Mateo capítulo 24 versículo 32 Dice la palabra del Señor De la higuera aprended la parábola Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca Y el siguiente versículo es muy importante Versículo 33 Mira lo que dice Así también vosotros Cuando veáis todas estas cosas Conoced que está cerca A las puertas Y esto nos da mucha alegría Mucho gozo El saber que la mejor noticia Que tenemos en medio De muchas malas noticias Es que Cristo viene pronto Y precisamente La sierva de Dios En el libro Maranata Dice este O nos comparte este pensamiento Vivimos ya en tiempos tormentosos Cuatro ángeles poderosos Siguen reteniendo los cuatro vientos de la tierra Así se impide que se desate La terrible destrucción en su plenitud Los vientos serán el levantamiento de las naciones Para librar una guerra mortal Mientras tanto los ángeles retienen los cuatro vientos Impidiendo que el tremendo poder de Satanás Se desate en todo su furor Hasta que los siervos de Dios Sean sellados en la frente Las señales de los tiempos Dan evidencia de que los juicios del cielo Se están derramando Que el día del Señor está cercano Los diarios están llenos de indicaciones De un intenso conflicto Que se ha de librar en el futuro Los robos desembozados Son acontecimientos frecuentes Las huelgas son comunes Se cometen robos y crímenes por todos lados Seres humanos dominados por espíritus de demonios Están quitando la vida de hombres Mujeres y niños Todas estas cosas testifican Que la vida del Señor está cerca Y precisamente queridos amigos Pues vamos a la nota La primera nota que tenemos el día de hoy Mi querido Rubén Es relacionada con este virus Que de pronto está afectando en el mundo El famoso coronavirus Con un origen en China Pero que hoy ha puesto en alerta A todo el mundo Ya son muchas las aerolíneas Que han cancelado sus vuelos Y muchas más que lo están haciendo Muertos aumentan cada día Esto se ha vuelto una peste Vamos a la nota Y regresamos con el comentario Precisamente con nuestro hermano Rubén Anaya Regresamos El número de infecciones por el nuevo coronavirus en China Superó al del epidemia del síndrome respiratorio agudo severo en el país Entre 2002 y 2003 Según las cifras oficiales publicadas el miércoles China informó de 5.974 casos confirmados de contagio en ese país 1.400 más que el martes Y hay 132 muertes Además Hay más de 9.000 casos sospechosos El virus del síndrome respiratorio agudo severo También un coronavirus Había infectado a 5.327 personas en China continental Y provocado 349 muertos en el país A nivel mundial Según la OMS Esa epidemia causó 774 muertos De los 8.096 casos registrados en esos años Antes de ser controlada Aunque ambos virus tienen un 80% de similitudes genéticas El aparecido en Wuhan es menos fuerte y más contagioso Aunque se cree que tiene un periodo de incubación de hasta dos semanas Y que el contagio es posible durante el periodo de incubación Incluso antes de que aparezcan síntomas Se espera que la epidemia alcance un pico en una semana o alrededor de 10 días Dos de los primeros aviones con ciudadanos extranjeros Salieron de Wuhan con destino a Japón y a Estados Unidos Una aeronave con 200 japoneses Aterrizó en Tokio el martes Estoy sinceramente aliviado de haber regresado en este vuelo charter Mientras estuvimos ahí Era una situación preocupante que cambiaba muy rápido Unos 350 ciudadanos europeos regresarían en dos aviones Y la Comisión Europea aseguró que los repatriados están sanos o no presentan síntomas Alemania anunció el martes tres casos con el nuevo coronavirus en Baviera Al sur del país Se suman a otro anunciado previamente Que es el primer contagio registrado en territorio europeo Francia anunció un cuarto caso De un turista chino que se encuentra grave Casi la totalidad de la provincia de Hubei Cuya capital es Wuhan Está aislada del mundo para intentar frenar la epidemia Unos 56 millones de habitantes viven confinados Es una carrera contra el tiempo terminar este hospital en Wuhan El lugar ha sido específicamente diseñado para contener el nuevo inmortal coronavirus Y abrirá el 2 de febrero, solo unos días después del inicio de su construcción Este centro hace parte de las medidas del gobierno para contener el brote Junto con el envío de 6.000 médicos a esta ciudad epicentro del virus El primer ministro chino estuvo en el sitio verificando el progreso Debe garantizar la calidad La construcción rápida no significa baja calidad El proyecto completado debe proteger contra las enfermedades infecciosas La seguridad debe ser una prioridad Este es uno de los dos hospitales de emergencia que se están construyendo en Wuhan A pesar de la velocidad con la que se está levantando Se teme que no sería suficiente y que llegaría demasiado tarde Ya que la cantidad de personas contagiadas casi se ha duplicado en los últimos días En casos esporádicos, algunas personas no muestran ningún síntoma Pero los resultados de las pruebas de ácido nucleico son positivos Hemos observado que algunos pacientes que no tienen fiebre evidente Solo tos y fatiga Solo fueron detectados debido a nuestra búsqueda Asia ha sido el continente más afectado con Tailandia, Corea del Sur, Japón, Singapur, Nepal, Malasia, Vietnam y Camboya reportando casos En Europa, Alemania registró un nuevo contagio que se suma a los ya existentes en Francia Mientras, en América, las autoridades intentan evitar más En China, las temperaturas de los viajeros se controlan en los aeropuertos y estaciones de tren Mientras tanto, varios gobiernos extranjeros han anunciado planes para repatriar a sus ciudadanos Francia dice que proporcionará un avión especial para los retornados voluntarios que serán puestos en cuarentena a su llegada A la luz de la palabra profética y, por supuesto, del espíritu de profecía ¿Cuál es el comentario? ¿Cuál es ese pensamiento que inunda y que debiera de precavernos ante esta situación? Mi apreciado Rubén, escuchamos respetuosamente tu comentario a la luz de la palabra de Dios y, por supuesto, del espíritu de profecía En principal lugar donde se ha habido afectado las personas con esta enfermedad china Había estado documentando acerca de dónde provenía esta enfermedad Acabamos de ver el documental Pero también yo estaba estudiando acerca de qué animales contraían esta enfermedad Uno de los animales que contrae esta enfermedad es el murciélago Y estaba viendo una nota distinta en la cual habla respecto a lo que acabamos de ver en el video Pero también habla más a profundidad acerca de qué es lo que venden en los mercados de China Y ellos venden a los animales vivos Ahí mismo los matan y se los llevan a sus casas Entonces, el reportaje había comentado acerca de que cuando mataban a los animales En frente de las personas que compraban Esas enfermedades, esas bacterias, esos virus Salían, salían y brincaban a las personas cercanas Y aparte el consumo que tienen para esos animales Que, pues, hablar de un murciélago Pues, comerlo, sí es algo que no es adecuado Que no es apto Evidentemente no es algo bueno ni sano para nuestra salud del cuerpo Entonces, la cierva del Señor menciona Dice Necesitamos afirmar nuestra fe en Dios Porque está por sobrecogernos un tiempo que probará las almas de los hombres Sobre el monte de las olivas Cristo explicó los temibles juicios que habrían de preceder a segunda venida Oiréis de guerras y rumores de guerras Porque se levantará nación contra nación y reino contra el reino Y habrá pestilencia y hambre y terremotos por lugares Quiero empatizar aquí acerca de las pestilencias y hambre ¿Por qué China realmente está consumiendo animales exóticos? Animales que no tiene que comer Teniendo una variedad de alimentación que Dios ha dejado para nosotros ¿Por qué llevarse a comer a esos murciélagos? ¿Por qué comer tanto de eso? Mateo 24.12 dice que por haberse multiplicado la maldad El corazón de muchos se ha enfriado Ellos no tienen compasión ni siquiera de los animales No tienen compasión de nada Entonces, ¿por qué esta ciudad está alimentándose de animales tan malos, tan dañinos? Es porque su corazón está terriblemente endurecido En una de las Biblias que viene en el griego En la traducción, ese versículo dice Que por haberse multiplicado la transgresión de la ley Evidentemente en China hemos visto que ellos comen de todo Comen tanto cucarachas, murciélagos, serpientes, sapos Todo eso ha llevado que el juicio de Dios venga muy pronto a esa ciudad El juicio de Dios está muy cerca Está ya pasando en esa ciudad Entonces, por lo que estamos viendo Son los juicios de Dios los que están viéndose en China Son los juicios de Dios que están actuando Ellos mismos están causando las enfermedades Y pues este es el comentario que tengo acerca del coronavirus Es una enfermedad mortífera Que desgraciadamente ya nos ha alcanzado Hasta estos países de América En México también ya se han visto casos En los cuales el coronavirus ha salido con acceso Definitivamente Rubén Estás tocando un punto bien importante A medida que avanza la información Sobre esta pestilencia Sobre esta enfermedad que está invadiendo Pues prácticamente en el mundo Nos damos cuenta y que importante es recordar Que Dios nunca, nunca dio Ningún tipo de carne para que fuera alimento Sin embargo, cuando Él permitió que los seres humanos comieran Delineó bien entre los animales limpios Y los alimentos inmundos Esto es algo que lamentablemente en estos países Y concretamente en China Pues está, verdad, olvidado Está desechado Y estas son las consecuencias La palabra de Dios dice Todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Y bueno, tenemos la siguiente nota De esta tarde Analizando precisamente Los acontecimientos en el mundo Que son relevantes Y que están haciendo historia Pues esta semana Queridos amigos En Cuba Jamaica Y otras islas del Caribe Se ha sentido Un fuerte sismo Con intensidad Pues de más de 7 En la escala de Richter Afortunadamente No hubo Bajas humanas No hubo pérdidas humanas Que lamentar Pero aquí tenemos la nota De lo que ha sucedido El temor La expectación La situación que se vive En estos países Ahora compartimos con ustedes Esta nota que proviene De AFP Noticias Un fuerte sismo De magnitud 7,7 Ocurrió el martes En Aguas del Caribe El movimiento se sintió En varias provincias de Cuba Aunque no se reportaron daños Entonces estoy parada Y me da como un mareo Y esto que se va a acabar el mundo Porque Cuba es meneándose Pero no así Y era así Mira Así que susto pasamos Y si en los pisos de arriba Comienzo a ver A todas las personas corriendo Y además Con las caras El pánico Se le veía en la cara Bueno yo Yo enseguida me asusté ¿No? Lo que nunca me imaginé Que fuera Un terremoto Hasta que Si empezaron a gritar Que se estaba moviendo El edificio Que las paredes Estaban moviendo Sobre todo en los pisos superiores El Instituto Geológico De Estados Unidos Informó que el terremoto Se produjo a una profundidad De 10 kilómetros A las 19.10 GMT Unos 125 kilómetros Al noroeste de Lucea En Jamaica O 140 kilómetros Al suroeste De la localidad cubana De Nikero En la provincia de Granma Al este de la isla También hubo evacuación De inmuebles en Miami Y se sintió En costas del Caribe Mexicano Y en Jamaica El centro de la alerta De tsunamis Del Pacífico En Hawái Avisó sobre la posibilidad De peligrosas olas De tsunami Para las costas de Jamaica Belice Cuba Honduras México Y las islas Caimán Aunque más tarde La alerta fue descartada Entre escombros y lodo Residentes y trabajadores Limpiaban el martes Lo poco que quedó En pie de sus hogares Por el temporal Que golpeó El sureste de Brasil Al menos 50 personas Murieron en todo El estado de Minas Gerais Debido a las inundaciones En la localidad De Raposos Situada a una decena De kilómetros De Belo Horizonte No hubo muertos Pero los daños materiales Son incuantificables Y las calles Intransitables La intensidad De las precipitaciones Se debe a la coincidencia Poco frecuente De la llamada Zona de Convergencia Del Atlántico Sur Con un sistema De baja presión Sobre el océano La zona de convergencia Es un corredor De humedad Que va de la selva Amazónica En el norte de Brasil Hasta la región Sureste Como se formó Ese pequeño ciclón Aumentaron más Las condiciones De humedad Lo que resultó En esta lluvia Muy intensa Incluso rompiendo Récords históricos En algunas estaciones Meteorológicas El viernes pasado Cayeron 171,8 milímetros De precipitaciones En 24 horas Un récord Desde el inicio De los registros En 1910 El último Parte oficial Daba cuenta Del medio centenar De fallecidos 65 heridos Y más de 20 mil Personas Que se vieron Obligadas A evacuar Sus hogares El sudeste De Brasil Sigue azotado El domingo Por las peores Lluvias Que ha enfrentado En 110 años Cerca de 12 mil Personas Están desalojadas O desabrigadas Por el temporal Que afecta A 47 municipios Del estado De Minas Gerais Que fueron declarados En emergencia Por las autoridades El número De desaparecidos Se mantiene En 17 Mientras que Los fallecidos Ya superan Tres decenas Según El último Parte divulgado Por la defensa Civil del estado En su mayoría Las víctimas Murieron soterradas Por aludes De tierras O en el derrumbe De casas En cerros Deslizamientos De tierras Casas derrumbadas Árboles Y postes De electricidad Caídos Son solo Algunas De las afectaciones Varias carreteras Están cortadas Por las inundaciones Y decenas De puentes Colapsaron Hay ríos Desbordados Y barrios Inundados En varios municipios Entre ellos La capital Velo Horizonte Las lluvias Que también Afectaron A los vecinos Estados De Río De Janeiro Y Espíritu Santo Dieron una pequeña Tregua Este domingo Pero las autoridades Advierten Del riesgo De nuevos Deslizamientos En varios municipios Del área Metropolitana De Velo Horizonte Esta nueva tragedia En Minas Gerais Coincide con El primer aniversario El sábado De la rotura De un dique Minero De Vale En la localidad De Brumadinho Que dejó 270 muertos Por el torrente De lodo Que sepultó La zona Desde la hora Que se abre Los ojos Bueno ahí tenemos Esta terrible realidad La palabra de Dios En el libro de Isaías Capítulo 24 Versículo 4 Al 6 Dice de la siguiente manera Se destruyó Cayó la tierra Enfermó Cayó el mundo Enfermaron Los altos pueblos De la tierra La tierra Se contaminó Bajo sus moradores Porque traspasaron Las leyes Falsearon el derecho Quebrantaron El pacto Sempiterno Por esta causa La maldición Consumió la tierra Y sus moradores Fueron asolados Por esta causa Fueron consumidos Los habitantes De la tierra Y disminuyeron Los hombres Hoy día Asistimos A un momento Muy complicado En la conducta Del ser humano Ciertamente Como dice La palabra de Dios Se ha Pisoteado El pacto Sempiterno Mi apreciado Rubén Quisiéramos Escuchar Ese comentario Oportuno A estas notas Que precisamente Tienen que ver Con una alteración Notable En cuanto A los acontecimientos Fenómenos naturales En el mundo Esta alarma Que se suscita Los rostros Las personas Angustiadas Vemos por doquier Esa preocupación Y tal como lo expresara El evangelio De San Lucas En el capítulo 21 Vemos una zozobra Una angustia En este mundo Hay muertos Hay inundaciones Hay incendios Hay terremotos Que nos puede decir En este momento Adelante Efectivamente Vemos como los juicios De Dios Han llegado A este mundo Vemos como la tierra Gime Gime por tanta maldad Que hay En este mundo Tan perverso Hay una cita Que se encuentra En evento De los últimos días Que me gusta Dice Ya ha llegado El tiempo En que en un momento Podremos estar Pisando tierras Y en el siguiente La tierra Estará moviéndose Debajo De nuestros pies Ocorrirán terremotos Cuando menos Se los espere En incendios Inundaciones Terremotos En la furia De las grandes Profundidades En el caminar Por el mar Y por la tierra Se da la advertencia De que el Espíritu De Dios No contenderá Para siempre Con el hombre Antes De que el Hijo Del Hombre Aparezca En las nubes De los cielos Todo estará Convulsionado En la naturaleza Vemos claramente Como Como en los días De Noé El Espíritu De Dios Se estaba alejando De la tierra ¿Por qué? Porque ciertamente Nosotros somos cargos Ciertamente Nosotros estamos Con esta maldad En nosotros Tanta maldad Hay en la tierra Nuevamente Como en los días De Noé Que ahora no viene Un diluvio Ahora viene Terremotos Vienen incendios Viene la ira De Dios Por causa De nuestra Por causa De nuestra transgresión Y hay otra Otra cita breve Que dice Se han sentido Terremotos En varios lugares Pero estas Perturbaciones Han sido Muy limitadas Terribles Sacudidas Sobrevendrán En la tierra Y las construcciones De lugo Erigidas A gran costo Llegará A ser Sin duda Montones De ruido A veces A veces Yo me pregunto ¿Por qué Los terremotos Afectan más A la ciudad? ¿Pero qué Es lo que hay En la ciudad Que los terremotos Afectan tanto? Lo que pasa Es que en la ciudad Solamente El hombre Ve la gloria Del hombre Ve las maravillas Que el hombre Puede construir Y se olvida De que tiene Un Dios Todopoderoso Un Dios Un Rey de Reyes Un Dios Que puede hacer Que todos Estos edificios De lujo Se vuelvan En un montón De ruido Y este ha sido El comentario En lo particular A mí me llama La atención Y me gusta Enfatizar mucho Que estos Estos acontecimientos Pues indispensablemente Son los juicios De Dios Pero es un despertar Para nosotros Porque ¿En qué En qué ¿Qué influencia Tienen estas señales Sobre vosotros? Juan Oyó el clamor De muchedumbre Es aterrorizado El gran día De su ira Ha llegado Y hace la pregunta En Apocalipsis ¿Y quién Podrá sostenerse De pie? Es una pregunta Que nosotros Como cristianos Debiéramos De hacernos A nosotros mismos Para que reflexionemos Si será posible Que nosotros Estaremos de pie En este gran día En ese gran día Tan glorioso Cuando Jesús Venga en gloria Indudablemente Muy importante Lo que acabas De señalar Dios está Advirtiendo Pronto Las copas De la ira Del Señor Serán derramadas Sin mezcla De misericordia Aún hay tiempo Aún Dios Está llamando El propósito Principal De este canal Es despertar Con la ayuda De Dios Con la voz Del Espíritu Santo Despertar La conciencia Del ser humano Que parece estar Adormecida Parece haberse Alejado tanto De Dios Que pareciera haber Llegado a un punto De no retorno Pero todavía El Señor Está diciendo Aquí yo estoy A la puerta Y llamo Si alguno Oye mi voz Y abre la puerta Entraré a él Cenaré con él Y él conmigo Queridos amigos No solo la tierra Los océanos Están contaminados Hemos alcanzado niveles Como nunca antes Precisamente Este documental Preparado Y presentado Por una importante Agencia de noticias Nos presenta La realidad Lo que está sucediendo Y junto con ello Te presento Las notas De esta violencia Que ha incrementado A tal punto Que está dañando Especialmente A los más inocentes Pero no solo eso Los estamos involucrando También En nuestros actos De violencia A esos niños A esos menores Las siguientes notas Nos muestran Las causas De todo esto Que estamos viviendo Esta es la línea De información profética Este es el programa Relevancia 7 Y vamos a las notas Los océanos Terminarán aportando Miseria a escala global Si no se reduce La contaminación De CO2 Que está dañando El entorno marino Eso se desprende Del borrador De un reporte De la ONU Obtenido por la AFP Según el informe Especial sobre océanos Y zonas heladas Del panel intergubernamental De expertos Sobre cambio climático Los cambios destructivos Que están en curso Pueden hacer declinar Fuertemente Las reservas de peces Multiplicar por mil Los daños causados Por los ciclones Y dejar sin techo A cientos de millones De personas Por la subida Del nivel del mar También afirma Que los glaciares Que se derriten Darán primero Demasiada agua Y después muy poca A miles de millones De personas Que dependen de ellos Los océanos Absorben La cuarta parte De las emisiones De CO2 Así como Más del 90% Del calor adicional Que han generado Las emisiones De gases De efecto invernadero Desde 1970 Sin esta esponja Marina El calor en la tierra Ya sería insoportable Para las especies Pero esta acción Tiene un coste La acidificación Está alterando La cadena de alimentación De los océanos Y las olas De calor marinas Están creando Bastas zonas muertas Los gobiernos Estudiarán el informe En Mónaco Mientras los líderes Mundiales Asisten a una Cumbre climática El 23 de septiembre En Nueva York Casi 5 millones De niños En Sahel Necesitarán Ayuda humanitaria El incremento De la violencia Y los ataques Contra civiles En Burkina Faso Malí y Níger Están afectando A 4,3 millones De niños Según el Fondo De Naciones Unidas Para la Infancia UNICEF Esta agencia De la ONU Considera que los menores Están expuestos A ataques Secuestros Y al reclutamiento En grupos armados Según explica En un comunicado La directora De UNICEF Para África Central Y Occidental Están siendo asesinados Mutilados Y abusados Sexualmente Los ataques Contra menores Se han disparado En el último año Lo que ha provocado Que solo en 2019 700.000 niños Se hayan visto forzados A dejar su hogar En Sahel Central Los conflictos armados Y la inseguridad También han causado El cierre De más de 3.300 Colegios En estos tres países Lo que afecta A la educación De 650.000 menores Además aumenta El número De desplazados Se eleva ya A más de 750.000 Diez veces más Que las cifras De 2018 Una docena De niños Ensaya posiciones Con armas En una cancha De básquetbol No es parte De una actividad Escolar Es el entrenamiento Que les da Bernardino Sánchez A los niños Que llevan a cuestas Armas largas En Guerrero Al sur de México Son parte De la policía Comunitaria Que custodia 16 pueblos La coordinadora Regional De autoridades Comunitarias De pueblos fundadores Crack PF Que fue creada Para hacerle frente Al crimen organizado Y cuyos 600 integrantes Denuncian la indiferencia Del estado Y decidí Estar en la policía Comunitaria Para ayudar A mi pueblo Y a mi familia Así Ajá Y también Para Ayudarme Pero me enseñaron Todo De las armas Me enseñaron A defender Cuando Salemos Al municipio Sin defenso Sin arma Pues ahí Donde se aprovecha El grupo De los ardillos Para Detener A la ciudadanía Pero si te encuentran Armado Pues No, no Tienen miedo Y huyen De los comunitarios En total Una treintena De niños Son entrenados Para formar Parte de esta Fuerza comunitaria Los menores De 13 años No participan Aún En patrullajes De la policía De la crack PF Pero están Preparados Para detonar Sus armas Ante una irrupción Del cártel De los ardillos Por el acecho De los narcotraficantes Algunos padres Aceptaron Que sus hijos Se enfilaran Y dejaran La escuela Los niños Los niños Entrenan Dos horas A la semana Y los padres Se sienten seguros De que sus hijos Tienen una forma De defenderse No No porque nos gusten Las armas Nosotros Nuestro trabajo Es trabajar El campo Sembrar Este El producto Del campo Para mantener A nuestra familia Pero lo hacemos Por una necesidad Porque el gobierno Pues Hasta hoy en día No le ha dado Seguridad A los pueblos Las autoridades Reprueban Los entrenamientos Infantiles Yo creo Que hay indignación Que se comparte Hay un gran Enojo Que es comprensible Es nuestra obligación También Hacer un llamado A que Los niños En los términos También de la propia Constitución de México Pues los cuidemos Entonces El enojo La irritación Por supuesto El crimen Colectivo Que hubo Alevoso Cobarde Como lo he dicho Pero yo creo Que es un momento También para hablarlo Aquí mismo Con el pueblo Es la primera vez Desde que asumió El cargo Hace cuatro años Que el gobernador De Guerrero Visita la zona Para volver A criticar Esa práctica Y negociar Con la CRAC-PF El levantamiento De los bloqueos De carreteras A varios pueblos Como el de Ayahuas Al Tempa Donde ocurre El entrenamiento infantil Título 4 Versículos 2 y 3 Perjurar Mentir Matar Hurtar Y adulterar Prevalece Y homicidio Tras homicidio Se comete Por eso Se enlutará La tierra Se extenuarán Sus habitantes Las bestias Del campo Las aves Del cielo Y aún Los peces Del mar Morirán Esta es la consecuencia La paga del pecado Es muerte El crimen organizado Cada día Comete más Y más Dolor Contra la población Precisamente Este mismo día Allá en Michoacán Se ha cometido El asesinato De un Periodista Y también Activista A favor De la naturaleza Y en contra De la tala Inmoderada En contra De la tala Ilegal Hay homicidio Perjurar Mentir Extorsionar El robo El cohecho Todo esto Está a la puerta Y hoy La palabra del Señor Nos dice de manera clara La realidad De todo esto Mi apreciado Rubén Estamos llegando Pues rápidamente Ha avanzado ya Nuestro programa Pero tenemos Algo que ver Queridos amigos Y es precisamente Un resumen De lo que fue El año 2019 Y que la agencia France Toma como una nota Importante Y la publica Esta semana A causa De toda esta Agitación social Que vivimos Durante el 2019 Y queremos Mostrarle a ustedes Algunas imágenes Que realmente Son perturbadoras En cuanto A lo que vivimos Y no En este 2020 Quisiéramos Que después de haber Cruzado el umbral De un nuevo año Las cosas fueran Diferentes Pero no es así Tenemos y compartimos Con ustedes Precisamente Esta información De manera breve Adelante Gracias 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 Bueno Solo una Prueba De todo esto Que ha pasado Que está pasando Y la agitación Social No se detiene Rubén Vuelvo contigo Precisamente Comentando Todos estos hechos Todos estos acontecimientos Y poniendo A nuestros amigos Televidentes En contacto Con la palabra De Dios Con el espíritu De profecía Las evidencias De lo que Dios Está haciendo Está permitiendo Para que podamos Reconocer Que solo Hay un Dios Verdadero ¿Qué te parece? Amén La sierva del Señor Dice Un espíritu Belicoso Agita al mundo Que me mostró A los habitantes De la tierra En la mayor confusión Guerra Derramamiento De sangre Privación Necesidad Hambre Pestilencia Azotaban La tierra Se me llamó Entonces La atención A otra escena Parecía haber Un corto tiempo De paz Una vez más Los habitantes De la tierra Fueron presentados Delante de mí Y de nuevo Todas las cosas Se hallaban En la mayor confusión La lucha La guerra El derramamiento De sangre Con hambre Y Pestilencia Rugían Por doquier Otras naciones Se hallaban Empeñadas En esta guerra Y confusión La guerra Causaba Hambre La necesidad Y el derramamiento De sangre Producían Y entonces Los corazones De los hombres Les fallecían De temor Y expectación De las cosas Que sobrevendrán A la redondez De la tierra Si así es definitivamente Rubén Este es un escenario Que ha sido descrito De manera muy puntual Y precisa Por parte De la sierva De Dios Y que importante Es reconocer Los tiempos En los cuales Estamos viviendo Recordemos Lo que Nos ha dicho La palabra del Señor Cuando estas cosas Comiencen a suceder Erguíos Y levantad Vuestra cabeza Porque vuestra Redención Está cerca Y precisamente En los acontecimientos Internacionales Las noticias Internacionales El mundo está Siendo testigo De un juicio Al presidente Donald Trump Un juicio Que va Y viene En el forcejeo De las fuerzas De los senadores De los legisladores En este momento En medio De todo este escenario Están sucediendo Algunas cosas Muy interesantes En relación Con la palabra Profética Resulta que El presidente Donald Trump Y el presidente De Israel Benjamín Netanyahu Han presentado Al mundo Lo que se conoce Como el acuerdo Del siglo A la luz De la palabra Profética Más segura La Sagrada Escritura Dice que cuando Digan paz Y seguridad Vendrá destrucción El presidente Trump Ha insistido Que es el mejor Acuerdo Que existe Para tener paz En el Medio Oriente No todos Coinciden Por supuesto Con esto Y mucho menos Los palestinos Quienes no Han estado De acuerdo Con este Con este supuesto Acuerdo Valga la redundancia En cuanto A entregar A Israel Cisjordania Y muchos De los territorios De los palestinos Ahí está Un forcejeo Político Por un lado El juicio A un presidente Que se le ha catalogado Como un hombre Mentiroso Como un hombre Desleal Por otro lado Otros le aplauden Algunos de sus consejeros Pastores Y así llamadas Pastoras Dicen que no hay otro Presidente tan leal Como él Son los encuentros Y los desencuentros De la política Internacional Es la realidad De un mundo Que está Cada vez Más Convulsionado Para nosotros Que creemos En la palabra Profética Creemos que Los Estados Unidos Jugarán Un papel Muy importante En los últimos días El papel Que desempeñarán Es construir Una imagen Una imagen A la bestia Y creo firmemente Que nos vamos Acercando Más Y más Precisamente A este escenario Final De la historia Y miren Lo que está sucediendo En Italia En Italia Se está Reviviendo El espíritu Antisemita Hay una Persecución Contra los judíos Manifestada En acoso En pintas En las paredes Y en otras formas Esto precisamente En el marco Del recuerdo De aquel Terrible holocausto Sucedido Verdad En los años 1939 A 1945 Compartimos Con ustedes Estos Pensamientos Que son tristes Y que nos recuerdan Que nunca El racismo Ni el odio Son bienvenidos Adelante Pues bien Definitivamente Estamos viviendo Una época Donde Hay una Radicalización Vemos Persecuciones Se están Precisamente Agudizando Todo esto La próxima semana Les Tenemos un programa Muy importante Lo que está sucediendo En China Como utilizando El pretexto De secta Nombrar secta A una iglesia Bajo ese criterio Se destruyen Se persiguen Personas Y bueno Esto Cada día Está más cerca La última Crisis Final Pero antes De irnos Tenemos algo Muy importante De que De que Hablar Y es Precisamente La tecnología 5G Queremos Conversar De manera Muy especial Verdad Cerrando Ya este Este programa Acerca de esto Que justamente Promete ser Algo revolucionario Internet Ultra rápido Pero Que pudiera estar Detrás de todo esto Que implica Precisamente Todo esto Conversamos Precisamente Con Rubén Rubén Quien Agradecemos Nuevamente Tu presencia En este programa Y que es Lo que Nos puede decir Acerca de esta Tecnología 5G Sus Peligros Ocultos Y todo lo que Tenemos Verdad Hasta este momento Adelante Bueno pues Acerca de Las nuevas Ciencias El señor Había Dicho en su Palabra Y revelado A la tierra Del señor Que en los Potreros días La ciencia Iba a aumentar La ciencia Humana Iba a aumentar Había Escuchado Una nota Había Escuchado Acerca de esta Nueva tecnología 5G En la cual Se pretende Que con esta Nueva tecnología Haya más Accesibilidad A las redes Sociales Haya más Accesibilidad A las redes De wifi Por lo tanto Esta tecnología Está llamando La atención De todo el mundo A que todo el mundo Esté enfocado En esta nueva Tecnología A que se estén Olvidando Los asuntos De Dios Entonces Esta tecnología ¿En qué Nos puede Perjudicar A nosotros? Pues esta tecnología Hace Que nuestra Mirada Se enfoque Más A los Asuntos Del mundo Que se enfoque Más A los Asuntos Que Satanás Se está Poniendo Enfrente A esas Tentaciones Nuevas A probar Cosas Nuevas En la Tecnología Y por lo tanto Hay otros Prejuicios En el tema De la Tecnología Hay muchos Prejuicios Que se pueden Se pueden hacer Contra Nosotros Claro que sí Está el robo De datos Por ejemplo Se considera Que la Privacidad Será cada vez Más invadida Ya sea Televisores Los mismos Smart Los aparatos Telefónicos Pues nos Exponen Cada vez Más A esta Falta De privacidad Y por supuesto El control El control De la Élite El control Verdad Del gobierno De los gobiernos Detrás de todo esto Pues está vigente Estamos llegando al final Y pues nos vamos Agradecemos mucho La presencia De Rubén El tiempo Corre El tiempo Vuela Y agradecemos mucho La presencia De cada uno De ustedes Queridos amigos Hoy les decimos Por supuesto Conserva una sonrisa En tus labios Una oración En la mente Y una canción En el corazón Y no lo olvides La mejor noticia Cristo viene pronto Hasta la próxima Pronto vendrá Pronto vendrá Cristo Pronto vendrá Pronto vendrá Pronto vendrá Pronto Jesús Como vendrá Pronto 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 vendrá